¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Back to Origins. Estoy aquí en las cajitas. Estaba buscando cosas que me podría llevar para ir almacenando pero bueno tenemos prácticamente nada. Tenemos que hacer varias cajitas más pero bueno lo importante. Señores la minería es como venía siendo siempre. Están los minerales sobre la tierra. Ya encontré una... estoy pegando tirones. Ya encontré una mina... mejor dicho una beta de hierro y otra de carbón. La de carbón. Como ven en el mapa arriba el carbón está por aquí. Aquí a la derecha. Ahí. Y la de hierro está por aquí. Que ya estuve minando un poquito. Incluso tenemos más para este lado. Bueno y aquí más hierro por ahí. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Bueno. Voy a ver. Voy a ver. Y voy a intentar por las noches aprovecharlas. Que boludo. Tengo que ir al trader. Así tomamos una nueva misión de este señor. Así que bien. 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 El tema del hierro. Se terminó el problema. Por ahora. Por ahora. Pero bueno. Vamos a ver que... Que nos depara el día de hoy. A ver señorito. Si puedo hacer misiones del trader. Esa de Hold and Fetch. Mejor. Aunque corre mucho riesgo. Pero bueno. Hold and Fetch. 480. Bueno. Vamos. 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 Una granja. Una granja que está... Hacia allí. Mierda. 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 Creo que vacié todas las mierdas de la bicicleta. O no. Sí. Ok. Comida. Hidratación. Bueno. Sí. Hidratación. Creo que ando muy escaso de hidratación. A ver. Un huevitos. Please. Un huevitos. Please. Porque yo diga. Tengo que probar. Tengo que probar. Tengo que probar las... Ah. Pero seguramente van a pedir... Corriente. Las torretas de... Corriente. Las torretas de... 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 De arco no. Sí. Torretas de arco. No. Torretas de ballesta. Tenemos que probarlas. ¿Eh? Ojo. Puede servir por lo menos... Para... Defensa de los tontitos que vienen... Regularmente a base. Pero bueno. O sea. Estoy seguro que nos va a faltar corriente. Bien. Por lo menos... Zona nueva. La que no hemos estado. Eso que es un crackaboo. Tiene pinta, ¿no? Sí. Tiene toda la pinta. Bien. Hemos llegado. A ver, granjita. ¿Dónde tenés para activarte? Por allí. Pues allí iremos. Llave inglesa, ¿eh? ¿Qué carajo? Fucking gallina. Una fucking gallina. En serio. Sí. Vine con ganas de joder, ¿eh? Pero bueno, bueno. Aquí el barrio está... Concurridísimo. ¿Esto tiene? Sí, ahí tiene. Apaga la luz. Buena. Vamos a tornarnos tranquilitos. Porque estas misiones... ¿Qué carajo es esto? Es que es una versión de tanque de combustible. Sí. A la bicicleta le voy a poner tanque de combustible. Tum, 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 tum. Bueno. Dios y la Virgen Santa. Viene todo el mundo. No voy a activar la misión, ¿eh? No la voy a activar aún. No quiero correr riesgo de tener que abandonar. Efectivamente estamos en la mierda de hidratación, ¿eh? A ver, ¿eh? Dinero. Por cierto, esta ballesta, la que habíamos conseguido en el capítulo pasado, mete mucho más daño. Parece 91 de daño hace. Y no tiene ningún mod. La otra creo que hacía 60, si no me equivoco. Estuve comparando. Dame tus mierdas. Dame tus mierdas. Mato a este y ya activamos. Ahí. Favoroso con esto. Mira, mira, mira el tonto este. ¿De dónde viene este? ¿De dónde viene este loco? Bueno, a ver, me dejan activar la misión, hijos de Dios. Eje, y este se me murió justo que le... Estaba preparando el... Tortazo. Estaba gastando agua turbia, que eso es bueno. Ya que tenemos el filtro. Bueno, 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 a ver. Puedo empezar... Uh. Ahí ya. A ver si me dejan empezar la misión. Cabroncitos. Y cabroncitas. Bueno, me falta una de agua turbia. Esto también... Mira cómo hidrata esto. Mira cómo hidrata eso. Resto de mierdas. Esto se puede scrapear. Esto... También. Esto... También. Y esto tiene recetas. Ok. Guárdame esta mierda por aquí. Perdonen, pero tenía que limpiar. Nueve. A ver. Tres. Seis. Nueve. Good. A dormir. Activa. Bueno. A ver qué hay por aquí. Despeja las zonas. Kazuchitas aquí no me agradan mucho. Voy a ir looteando todo lo que encuentro. Estaba que no sé hasta qué punto es esta granja. Es una veterinaria. Ok. que malte. Mira dónde hay casuchas. Bueno. Esto aquí. Junto a este. Es una veterinaria. O sea que perros va a haber seguro. Uf. ¿Qué hacemos con los perritos que van a venir aquí? Vamos a alimentarnos con esta mierda. Si es todo esto que hay que limpiar. Madre mía, eh. Pónganse cómodos. Y pónganse cómodas. Rusty Metal Pipe. Hace una mierda de daño. Tiene toda la pinta de que hay que limpiar todo, eh. Tiene toda la pinta de que hay que limpiar todo aquí. Esta gallina loca. ¿Qué le pasó? Venga para mí. Está bloqueado. Esto por aquí. ¿Por qué no me dejas poner ahí? ¿Por qué? No te caigas. Dame, dame. Vamos por ahí. Mira lo que me está esperando aquí. Me cago. Puta madre. Claro, despejas. Ah, sí, sí, sí. Son de la misión estos. Y no me jodas que me mandó un ardor ante esto. No te puedo creer. No te puedo creer. Bueno, señores. O sea, no es que es mi suerte. Este puto juego me lo hace a propósito. Mira lo que es esto. Bueno, pónganse cómodos. Vamos a acelerar esto un poquito. Y vamos a reventar cabecitas. No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. voy a poder concretarla. Si quiero seguir vivo, no voy a poder concretar esta misión. Ejeje, chiquito. ¿Dónde el carajo entraron? Esto por aquí, esto por aquí, esto no lo voy a... No les voy a hacer nada. ¿Quién es sed? Scrapea, bebe y... Bebe, chiquitín. ¿Y ahora quién entra aquí? ¿Quién entra aquí con la de pichichos que debe haber? Ay, me falta todo esto. ¿Cómo vamos de tiempo? 20 minutos. A ver, chiquita, tú. Ponte en posición. Ahí. Vamos, déjame todo esto por aquí. A ver, no quiero entrar por ahí. Me rehúso a entrar por ahí. Esto. Sí, esto que tiene que ver pichichos. Como loco por aquí. Como me caiga. Como me caiga, te quiero ver. A ver. No. Ay. No escrapeo. No escrapeo. No he spawnado ningún perrito por aquí. Tengo que pisar sí o sí suelo. Aunque puedo salir por allí. No hay pichichos, parece. Ay, no falles así, papá. No falles así, papá. No me ignores. Y si no sabes lo que voy a hacer. Se hace de noche. Me busco un refugio. Por aquí dentro. Y nada. Después, tranquilo, termino la misión, ¿eh? No voy a... No voy a arriesgarme el pedo. No, mis niños. De ninguna manera. De ninguna manera. Una cajita fuerte. No me gusta nada esto. Ahora sí me puedo ir. Por aquí. Mierda. No me va a dejar ahí. Podés saltar. Podés saltar. Gracias. A ver aquí. A ver desde aquí arriba que podemos ver. Primero dame este bloque. Mirá. Mirá la señorita esta. Picarona. Duerme. Una doctora. Duerme. Me la llevo para casa. Esto obviamente se va a romper. Nadie aquí. Podría caer ahí. Aquí. Oh, 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 oh. Aquí. No me cierra esto, ¿eh? Esto por ahí. Siempre tienen que tener una salida a mano. En caso de que esto se ponga turbio. Cuidado por aquí. Qué raro que no hay perros. Marcando unos 40 metros. Amiguito. No nos está queriendo mucho, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar a lootear esto. Voy a esperar que pase la noche. Sí, 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 sí. No, no, perdóname, pero no estamos para andar de noche haciéndonos los héroes. Me quedaré. Y esos pichichos, eso que estoy escuchando hoy, ¿eh? Esto ya está. Esto por aquí, esto por aquí, por aquí. Pam, pam. Me lo están marcando allí. Ya anochece, mis niños. Me voy a quedar aquí. Estamos a reguardo del frío. Nada, me quedaré quietito. Me quedaré quietito. Esperemos que pase la noche, mis niños. Pequeño corte. Y continuamos con esta misión. Bueno, gente. Está por amanecer. Me he alimentado un poco. Me he hidratado. Me he curado. Porque me di cuenta que estaba en la mierda. Y durante la noche se escuchó un ruidito raro. No sé si era el ruido del demoledor. Bueno. Un gruñidito así. No vi nada, obviamente, porque estoy aquí dentro. Abarista, especie de ventana. Pero bueno, no he visto más que el pichicho este que está tocando los huevos por ahí. Se han escuchado lobos también. Pero no he visto nada. Que por cierto. Ah, este es un campamento militar. Ese es un campamento militar. Parece que es una mierda, pero me dijeron que... Que es bastante jodido. Creo que es de tier 3 o 4. Esa prefab... De ahí. Bueno, a ver si termina... Toda la puta noche lloviendo. Muy amable. Muy amable. Como para querer hacer algo de noche. Mirá, mirá, mirá. Ahí, ahí. ¿Qué son? Esto ha venido una horda de perros. A mí no me joden. En serio, que no le puedo dar. Y justo se movió. O tampoco vi. ¿Dónde mierda? Ahí está la cabeza, creo. Quieto, pichicho. ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? El bicharraco ese está por aquí, eh. ¿Dónde estás, pichicho? Hagame un pichicho cabrón este. Ahora bajar y enfrentarme a todos esos pichichos. Y el bicharraco este que no sé. Yo quiero verlo, eh. ¿O es un demoledor? Madre mía, más complicaciones no puede haber, eh. Más complicaciones no puede haber en el día de hoy. Ahí está. Ahí está. Menos mal que no había ningún... Gracias, eh. Gracias por romperte. Creo que este... A ver, ¿cuál otro se va a romper? Ese... Madre santa, cariña. No, no, pero yo quiero estar... En las alturas. Porque esto... No pinta nada bien, eh. Bueno, ya estamos. Ya... Ahí está. Era sabido que me ibas a escuchar. Bueno. A ver, un reflejito sí. Y no, no, no dejé la O.A. Y esto no está cargado. 619 tienen estos pichichos. Bueno, por lo menos aquí arriba no pueden llegar. No, sí, la Virgen Santa. Bueno, perdonan, eh. Pero... Así es mi suerte. Falta que me tire... Otra errante ahora. Donde me tire otro errante... Nos vamos al carajo. Ahí está. El pichicho no me da nada. Ven, 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 cabrón. Ven, ven aquí. Ven aquí, cabroncito. A ver si me lo puedo cargar, este. A ver, que todavía me sigue diciendo... Despejar zonas. ¿Este cabrón es así? Mirá vos. Mirá vos. Muere. A 32 de vida que das, este. Ok. Vamos a mirar bien el panorama. Sí, me sigue marcando allí, esto. Vamos, dame dos mierdas, pichichos. Pichicho, pichicho. Las tuyas, allí arriba. Ah, claro. Sí, aquí arriba teníamos... Aquí arriba teníamos la escalerilla. Tiene la luz. Cerrame aquí por las dudas. Sí. Bueno, para... Porque si acá va a haber complicaciones... Lo ideal... Sé yo que no me vas a dejar subir ahí. Ahora sí. Para que estos cabrones... Que es un buitre. O algún cabrón que todavía no ha spawneado. Joder, puta. Sí, tiene que ser... Un buitre. Qué susto me dieron. Ahora sí. Y ahora? Ahora. Ahora te quiero ver. Ahora te quiero ver. Bueno, escape tenemos por aquí. En caso que se complique esto. Mientras estos cabrones van viniendo. Yo me voy llevando estas mierditas. Vamos a intentar darles desde la escalera. Cuando empiecen a entrar a ver si desde acá arriba puedo hacerles algo. A las malas me tendré que ir al carajo. A ver, corte. Ven chiquita. Sube, sube, sube. Se... Funciona. Al menos con esta señorita, ¿no? Hidratante. Arriba. Ya no te vas a meter justo ahí arriba, Goldby. Acá, si yo sé lo que voy a hacer, voy a romper la escalera. Y me voy a complicar la vida solo. Hagámoslo fácil, vamos. Vengan, chiquitines. Ahí. Tenemos escape. Y se complica la cosa. Un cerdito. Ahí, ven, 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 chiquito. Ven, ven, ven. Sacándome el spider de encima. De tier 2. La gorda de tier 2. Y... Este también, si no me equivoco. Acaban de spawnear. Guarda el fucking poli. Guarda el fucking poli. Ahí. A tu casa. Otro poli. Me preocupa más el puto spider este. Ahí. En toda la jeta. En toda la jeta, me la dio. Puta madre, poli. Ay, 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 ay. Encuentra suministros. ¿Dónde están los suministros estos? Aquí. Arriba. Vamos, aquí. Allá, allá. Allá. Salta. Bien, perfecto, señores. Ahora sí que me tengo que cargar. Tratar que fuese ruido. Que fuese ruido. Hijo de puta. Ay, 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 ay. Esperen, esperen, esperen. Esperen. Ah, un grandote. Es un grandote. Es un grandote. Es un grandote. ¿El lobito está muerto? Un vómito del cabrón. Ven, ven, chiquitín. Salta. Ahora no saltas más. Vos de puta los polis estos. Quiero ver si este... No, pasa que este cabrón... Alejate. Alejate, chacalé. Alejate. Bueno, señores. Creo que demasiado sufrimos. Me gustaría quedarme por ese grandulón. Pero... Pero, pero, pero... No tengo... Bueno, puede que la munición la tenga... No, pero no es la munición que lleva. Me cago en su prima. Misión cumplida, señores. Me hubiese gustado, pero no, no, no. No arriesguemos más. No arriesguemos más. Muchas complicaciones. En el día que pudimos sortear, no quiero... No quiero. No quiero cagarla. Vamos a entregar la misión. Bien. Vamos a ver qué en la parte senior. Mazo de hierro, carne y patatas. No vendría mal. Modificación. Bueno, reclamamos un poquitito más de resistencia y más movilidad. Bueno, la versión definitiva... Uy, terminamos la... Hiking backpack. Capacidad de carga más 30. Quiero esto. Quiero esto ya. Quiero esto ya. Y no vamos a tomar misión hasta el próximo capítulo. Que, por cierto... No recuerdo quién me dejó un... Un, 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 un... Un mensaje con este... Que había encontrado este mod, el backpack. Y no sabía dónde colocarlo. Bueno, vamos a probarlo ahora, señores. Vamos a probarlo justamente ahora. Aguérdenme un segundo. Me llevo todas estas mierdas si es que puedo. Me quedaron un par. Porque aquí... Aquí no hay nada. A ver, mierditas por aquí. Sí. Mierditas por aquí repetidas también. Esto se vende, esto se vende. Se scrapea, se scrapea. Se scrapea, perdón, ¿eh? Se scrapea. Se vende, se vende, se vende. Ahora probamos el famoso backpack. Esto también se vende o se destroza. Esto se vende. Esto es tinte. Bueno, basta. El resto vamos a intentar ordenarlo. Después vendré tranquilo a ordenar el resto de cositas. Bueno, 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 bueno. Eso puede venir muy bien. Puede venir muy bien. Madre mía. Qué día tuvimos hoy. Qué día tuvimos hoy. Esto sácamelo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Después ordeno. Backpack. ¿Dónde se instala supuestamente? Gracias por avisarme. Muy amable. Muy amable. Los creadores del mod. Modificar el backpack aquí no va. Ajá. Entonces debe ir en algún tipo de armadura en especial. A ver, como bolsillo. Tampoco. Opa. Opa, opa. Oh. Interesante esto, eh. Faking backpack. Capacidad de carga más 30. Pero, ¿y qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Dónde carajo se aplicará esto? ¿Será en alguna pechera militar, tal vez? A veces se supone que la mochila va en lo que es el torso. Mierda. A ver aquí. No se puede tampoco. Y en las botas mucho menos, ¿no? Eso está más que clarísimo. Bueno, yo también estoy en la duda. Si alguien nos puede ayudar. Porque el comentario lo dejó ahí. Bueno, le contesté lo mismo. Cuando me tocara lo probaría. Pero bueno, evidentemente. Ahí no se aplica. Señores. Nueva misión. Completamos las de Tier 2. Pero esto ya se pone muy jodido. Como en las misiones de Tier 3 me aparezca un loquito de estos gigantones. No tengo armas. Además, ordenaré todo. Y ya, bueno, al principio del capítulo que viene, veremos. A ver, la mesa de trabajo de armas. No sé cuál es. La única que se me ocurre es la ammo bench. Pero bueno, no tengo tampoco... Llave inglesa. Y la llave inglesa... Llave inglesa precisábamos... Piezas mecánicas. Las cuales no tengo. Armas, herramientas... Bueno, a ver, déjame esto aquí. Después veré las cositas que me pueden servir o no. Así que señores, me pongo a ordenar loot. Voy a ver si tengo piezas mecánicas. Creo que las dejé... Creo que las dejé en uno de los cofres aquellos. Creo. Pero no creo que tenga seis. No porque hubiese hecho otra caja. Yo me conozco. Así que bueno, gente. Espero que se hayan divertido. Nos vemos en el próximo. Como siempre llegaron hasta aquí. Quieren dejar su like, compartir o suscribirse. Si aún no lo están. Son bienvenidos. Es gratis. Y ayuda mucho al canal. Cuídense. Y pásenla bien.